Yo soy Gerardina Carreño, le saludo con gusto, le doy la bienvenida a este su noticiero a las 8. Gracias a ustedes amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicana en Estados Unidos y al sur de Canadá. Y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en las diferentes ciudades del interior del Estado a las que llegamos y contamos con su preferencia. Sin duda, hoy iniciamos de manera diferente, consternados, dolidos, pero de eso le hablaremos en unos segundos más. También saludo con gusto a mi compañero Erick Serpa. Hola Gerard, como tú lo mencionas, un día difícil para la familia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, para este espacio público, pero bueno, más adelante le estaremos compartiendo esta información. Saludamos a las personas que nos siguen a través de www.sistemamichocano.tv y desde luego en nuestras redes sociales. Gracias también a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo y una en Valencia heredia intérprete de lengua de señas mexicana. Nosotros iniciamos aquí a las 8. Son 781 vacantes para médicos especialistas en el Estado de Michoacán. Esta lista, esta convocatoria que ha sido abierta para la contratación de especialistas en el Estado, aún continúa abierta. Le tendremos los detalles sobre este tema. Además, la capital michoacana se convertirá en el escenario de grandes personalidades del mundo emprendedor a nivel nacional. Y en otros temas, la industria panificadora entra en crisis por la alza de los precios de los insumos. Esto también, que bueno, ha generado diferentes reacciones en la sociedad. Y en temas culturales, hijos de la calle, César García Michoacano, sacapense, fue reconocida en el Festival Internacional de Cine Baños de Agua Santa, esto en Ecuador. Esto y mucho más aquí a las 8, Gerardina. Así es, Erich. Pues iniciamos comentando esto que ya está en muchos medios de comunicación, en redes sociales. Pues precisamente hace unas horas, aquí en nuestra casa y en la casa de todos ustedes, el sistema michoacano de radio y televisión, pues sucedió una tragedia que quedó, quedó por fortuna en lo material. Se perdieron dos unidades móviles, la unidad de transmisión y la unidad satelital, completamente calcinadas. Y además, obviamente que las autoridades de protección civil, los bomberos municipales, que siempre dan la cara, pues no se quedaron atrás en esta situación. Y desde luego también abordar este tema, nuestros compañeros que se encontraban en este espacio, pues movilizándose para rescatar otras unidades. Como ya lo señalas, habrá que esperar esta investigación, el dictamen que arrojen las autoridades competentes, pues desde luego protección civil, bomberos que acudieron al llamado de nuestros compañeros. Y que, bueno, también lo has mencionado, afortunadamente solamente quedó en estos daños materiales, sin pérdidas humanas que lamentar. Y lo menciono, habrá que reconocer desde luego el trabajo de nuestras compañeras, de nuestros compañeros que se movilizaron para rescatar las demás unidades. Y precisar, este incendio fue un espacio del estacionamiento de este medio público de comunicación, y que lo repetimos, solamente quedó en daños materiales, en este espacio, en una de las bodegas del sistema. Y hay que esperar a que las autoridades, pues, investiguen bien y, pues, todo se determine qué fue lo que sucedió. En 38 años, casi 38 años que tiene el sistema michoacano de radio y televisión, nunca había pasado algo así. Insisto, el sistema, todo el sistema michoacano de radio y televisión es un bien de la sociedad. Nosotros trabajamos por y para usted, y por supuesto que le compartimos, que nos sentimos muy, muy tristes, porque, finalmente, también, pues, esto, esto lo incluye a usted, que nos hace el favor de escucharnos y de seguirnos en estos espacios informativos y en toda la programación del sistema michoacano. Ahora vamos a pasar a la información que le tenemos preparada, y es que el alza, el alza de los precios en los insumos ha impactado la industria panificadora. Ante los aumentos que en los últimos dos años ha sufrido a los insumos para la elaboración del pan, la industria panificadora se encuentra en riesgo, advirtió el presidente de la Canaímpa en Michoacán, Genaro Ruiz Martínez. La fecha que no ha parado, no ha parado el incremento de los insumos. Hoy las panaderías estamos invirtiendo el 50, 60 por ciento más en materias primas. Y es que, de acuerdo al empresario Oliverio Cruz, la harina, que es la base principal para la producción de este alimento, ha aumentado de manera significativa. El precio de la harina de diciembre, de diciembre del año, pues acabamos de terminar el 2021, al día de hoy traemos un 60 por ciento de incremento. Y ahorita vamos a hacer un retractivo hasta el 2020, donde inicia la pandemia, donde teníamos unos precios y cómo se fueron manejando y evolucionando. Esta situación se vive a nivel nacional, por lo que piden a las autoridades correspondientes que impulsen un plan efectivo para enfrentar esta situación, ya que de seguir igual, pronostican que esta industria no podrá sostener a su planta laboral, ni a las familias que se mantienen de la elaboración del pan. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. El secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy, reconoció que la costa michoacana se encuentra en abandono. Así lo señaló que, bueno, se trabaja para realizar la región de cara a la temporada vacacional de verano. En cuanto a los recorridos que hacemos por la costa de Michoacán, estaba en franco abandono. De hecho, algunas de las obras que se hicieron anteriormente, estamos viendo el proceso de rescate en Coahuayana, Ticuiz y también la Laguna de Mezcala, porque hay paradores turísticos importantes, hay enramadas que están totalmente abandonadas. En la Laguna 100 y en el Ticuiz 14, en el cocodrilario, estamos viendo para reponerlas. Fuimos a hacer un trabajo muy importante en Playa Sur, donde se hizo un trabajo con la comunidad de la tendencia de limpieza en Playa Sur. Con el gobernador comentó de hacer una señalética, no solamente del nombre de las playas, sino lo que en Calla Playa se encuentra en el Estado. Se hizo ya esta señalética, de semana sana tuvimos el 100% y la campaña de verano va a ser promoción, por supuesto, a los planes de Michoacán. La autoridad turística del Estado buscará una visoría de Estados Unidos para modificar la alerta de viaje hacia Michoacán. Tuvimos reuniones también con la CETUR y con la CONAGO, reuniones importantes también, entre ellas con el embajador Ken Salazar. Platicamos, gobernador, lo que comentamos con usted de los warnings, de las alertas con Estados Unidos. Ya hay un acercamiento para poder tener un puente con la gente de la embajada. No es la embajada la que termina las alertas, es directamente el gobierno norteamericano en Washington, pero para poder generar un puente y que vengan visitas de visoría para ver los trabajos que está haciendo en materias de seguridad y en materias de atención a que se referencie cuando haya alguna situación, no generalizar al Estado, sino ser muy puntuales en donde puede ser una situación que no es conveniente para los ciudadanos de Estados Unidos, si lo cree, su presencia. También se habló de la conectividad en materia turística. Muchoacán avanza en este rubro. Pronto se darán a conocer nuevas rutas, así lo adelantó el titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, Roberto Monroy. Volaris, Aeroméxico, ETN. Volaris está explorando la posibilidad de abrir nuevas rutas. Morelia, algunos destinos que no quiero decir la hora hasta que no esté concreto, pero hay algunos tres destinos con la intención de concretarse. Aeroméxico, estamos viendo ya el tema de ese sí, lo estamos avanzando mucho. La conectividad con Ciudad de México se está avanzando mucho. Esperemos que se tenga respuesta esta próxima semana. ETN. Grupos asociados para temas de promoción. Adelante. Grupos asociados es Viva Aerobus. Viva Aerobus tenía un vuelo a Chicago de manera temporal. Ya se anuncia que se queda permanente el vuelo a Morelia-Chicago. Esto permite mayor conectividad a Estados Unidos, no solamente con los paisanos, sino también con el turismo norteamericano. Lo muy importante es que es una empresa de bajo costo. Ya hay una aerolínea que también es este vuelo diario. Este va a ser una vez a la semana, va a incrementarse la frecuencia, pero lo muy relevante también es el costo que tiene. A través de su cuenta en redes sociales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó de la reunión con el director general del IMSS, Soe Robledo, en la Ciudad de México. Este encuentro, señala en el texto, fue para dialogar sobre los avances de la mudanza de las oficinas centrales de ese instituto a Morelia. En las fotos de esta reunión aparece la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda, también el secretario de Salud, Elías Ibarra, y el director de Patrimonio del Estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas. El gobernador va a privilegiar a empresas constructoras michoacanas para la edificación de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero pide el gobernador no quedar mal como las encargadas en los distribuidores viales de Morelia. Pese a la falta de confianza en los resultados de las empresas privadas de construcción, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que se buscará dar prioridad a las empresas michoacanas para la edificación de las oficinas centrales del IMSS en Morelia. No, andan mal, 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 las empresas privadas de construcción, pero pues vamos a contratar empresas michoacanas, este, espero que se pongan, por decir que, las pilas, que se preparen, que consigan la maquinaria, los ingenieros, los arquitectos necesarios, porque la obra, por supuesto que va a incluir, este, empresas michoacanas, por supuesto, va a incluir, este, obra, mano de obra michoacana, este, la generación de empleos durante la construcción, y sí, se va, estamos platicando con la CEMIC, muy de cerca, este, tenemos buen diálogo. La Secretaría de Urbanismo y Obra Pública, Gladys Butan Macías, señaló que en 15 días llegarán algunas áreas a un inmueble ubicado en Ciudad Tres Marías. Vamos avanzando en que algunas áreas se vengan ya a un inmueble ubicado en Ciudad Tres Marías, que es el edificio del Consejo Cordero Empresarial, Canaco y Fideicomiso Invisa, donde pues ya prácticamente está desocupado, estamos previendo que en 15 días ya puedan estar aquí tres áreas, que es la de finanzas, que ya una parte está aquí en la ciudad de Morelia, adicionalmente la dirección de tecnologías y también, este, la dirección de pensiones. El terreno de cuatro hectáreas fue evaluado en 347 millones de pesos, que se tomará en donación de pago por las deudas de las cuotas patronales, que se tiene desde hace varias administraciones y que se agudizaron a partir del 2017, explicó el gobernador. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Imágenes de Heriberto Santos, reportó Yesenia Magaña. Ya fue abierta la convocatoria para la contratación de médicos especialistas en Michoacán y se trata de 781 vacantes. La Jornada Nacional para el Reclutamiento y Contratación para Médicos y Médicas Especialistas estará vigente hasta el próximo 3 de junio. Michoacán, sin duda, que requiere un especialista, sobre todo en las áreas rurales, en los hospitales comunitarios y también aquí en la ciudad de Morelia. El único requisito es prácticamente la cédula de especialista o el comprobante de pertenecer y tener alguna especialidad médica. Nos brindan la página electrónica, médicosespecialistas.gov.mx, para que vean la convocatoria, para que inicie el reclutamiento y en los próximos días inicie la contratación. Michoacán es el tercer estado en el cual, por el trabajo que se realizó administrativo previamente, pudo colocar su vacancia, ya que no es fácil un trabajo de varias semanas. 781 especialistas en los hospitales de la Secretaría de Salud del IMSS y del Issste. El turno que más demanda especialistas es el matutino y las especialidades a nivel nacional que más se requieren son médicos internistas, urgenciólogos, ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía general y anestesiología. Ahí radica casi el 60% de la demanda. Generalmente con estos especialistas se resuelve hasta el 90% de las urgencias y necesidades de hospitalización, explicó el secretario. Podemos ver prácticamente Morelia, 117 especialistas y esto se divide en el hospital civil, donde está la gran demanda, en el hospital infantil, en el hospital de oncología, en el hospital psiquiátrico y en el hospital de la mujer y en el resto de hospitales que está por municipios. Nos llama aquí la atención, el hospital Miguel Silva, se requieren 68 especialistas, que son de más. Se requieren el hospital general de Zitácuaro con 59 especialistas. Entonces esto es un total de 566. De vacantes es más en anestesiólogos, 66, en cirujanos general, 66 y en ginecología obstetricia, 68. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que hasta el momento no se les ha informado si estas vacantes podrían ser ocupadas por médicos de origen cubano. No tenemos comunicado de si de esos 500 médicos cubanos algunos llegarán a Michoacán. No hay comunicación todavía, no nos han informado. En Michoacán, en los hospitales de la Secretaría de Salud, se contratarán a 566 especialistas, más 215 que solicitan el IMSS y el ISTE para dar un total de 781. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos reportó Yesenia Magaña. Y en Michoacán existe una preocupante falta de médicos especialistas en zonas rurales. Hay una dinámica histórica que se debe buscar subsanar para la atención oportuna de todos. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, Elias Ibarra Torres. Al pasar el destino nos tocó abrir varios hospitales, Bocopétaro, Tuzantla, Zacapo, Ciudad Hidalgo, Maruata, entre otros. Cuando ingresaron a estos hospitales, las plantillas estaban todos los especialistas, todos los turnos. Y hoy nos encontramos 10 años o 6 años después, no están. ¿Por qué? Porque se ha sufrido el sistema de salud, un desmantelamiento del área rural al área urbana. ¿Dónde nos ocupamos? Allá. En el área de Huacana, en el área de Nueva Italia, en Guaguayana. Ingresan a trabajar los compañeros, yo soy médico-pediatra también, también soy parte de la Secretaría de Salud. Y a los 6 meses, un día, buscamos cómo venirnos del área rural, del área donde no tenemos todas las comunidades como especialistas, a un área urbana, como Morelia, Zamora, entre otros. Entonces, se ha sufrido históricamente un desmantelamiento del sistema de salud. También, el Secretario de Salud en el Estado, Elías Ibarra, dijo que es poco probable que la viruela del mono se convierta en epidemia. Dijo que se trata de casos aislados y que Michoacán, pues hasta el momento, está libre de ellos. La verdad que no esperamos que se convierta en una epidemia. Son brotes aislados. México ya reportó la alerta, el primer caso positivo. Un paciente que vino de Estados Unidos. Y bueno, las medidas generales que aplican para el COVID, las medidas generales que aplican para la hepatitis aguda grave de origen desconocido de niños, más el aislamiento del paciente y no tener contacto con las lesiones de la viruela en humanos, pueden ceder en 15 días los casos que se puedan encontrar en la viruela del mono. No, aclaro, hay un solo caso. Michoacán no tiene y estamos en vigilancia permanente a través del INSS, INSS, Secretaría de Salud y las unidades móviles que tenemos para detectar diario una red negativa sobre la viruela del mono. El contagio directo con el paciente, aislarlo y todo también dependerá del estado inmunológico, de edad y los factores de comorbilidad que cada paciente tiene. Realmente su curso no es epidémica, no es tan grave y se autolimita en 15, 20, 10. Y en el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora hoy 31 de mayo, la Secretaría de Salud de Michoacán declaró como edificio 100% libre de humo, de tabaco, emisiones al mercado de dulces y artesanías de Morelia, con el cual ya suman un total de 1.772 inmuebles, los que han sido acreditados como libres de humo en la entidad. Cabe destacar que en nuestro país se cuenta con una ley general para el control del tabaco, en edificios de los no fumadores, además de la prohibición de la venta de cigarros a menores de edad, la presentación de pictogramas en las cajetillas y los impuestos a los productos del tabaco. Además, este día, en conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera de que sea su procedencia de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares, sin nicotina y sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con sus usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. Durante el Día Mundial sin Tabaco, el mandatario enfatizó en la importancia de informar a la población sobre los daños que genera a la salud su consumo, como bronquitis crónica, efisema pulmonar, cáncer de pulmón e hipertensión arterial. Nosotros hacemos una pausa, Jera, y regresamos con más. Gracias. Jera, y regresamos con más. Mi nombre es Roberto Lonato y soy artesano. Yo empecé desde chiquillo, desde cinco años arrimándome a los talleres, a aprender a trabajar la artesanía de cobre. Todo el tiempo, este es mi trabajo, nunca me ha gustado otro trabajo, sino dedicarme a trabajar puro el cobre. A mí me gusta hacer bateas, es lo más que me gusta hacer, esas bateas que están, bueno, esas nunca las han copiado, los artesanos de fuera. Que le echen ganas, claro, sí, sí. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. Qué malo tiene hablar del dolor, que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le redamos. Exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. ¡Canzar! Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí es un noticiero a las ocho. El próximo viernes, 3 de junio, Morelia estará recibiendo a personalidades del mundo emprendedor del país. El impulso a los jóvenes emprendedores de nuestro estado es importante, manifestó el secretario de Turismo, Roberto Monroy, al anunciar el primer congreso Winmac denominado Emprend Up. Es un reflector de grandes personalidades que pueden estar en nuestro estado, en nuestra capital, impartiendo algunas conferencias que enriquecen mucho, sobre todo a los jóvenes, en temas importantes, en temas de relevancia. Grandes personalidades a nivel latinoamericano se darán cita este próximo viernes, 3 de junio, para mover la economía local, señaló el empresario Luis Villaseñor de la empresa Winmac. Todos los temas van enfocados en el emprendimiento, pasando por temas de marketing digital, marca personal, finanzas personales, liderazgo, creación de fuentes de ingreso nuevas. Va mucho enfocado en la transición que estamos viviendo del mercado que podríamos llamar físico al digital. Este foro nació como un proyecto de capacitación para convertirse en un espacio formal que activará la economía en Morelia. Inició siendo un proyecto de capacitación de nosotros y después vimos la posibilidad de compartirlo, de traer gente a Morelia, al estado, al municipio, de mover un poco la economía y empezar a sembrar esa semillita. Se espera la asistencia de dos mil participantes que podrán disfrutar también de los atractivos turísticos de la capital michoacana, destacó el secretario de Turismo. Es que sí vale mucho la pena los conferencistas y el hecho de que vengan, pues en el ambiente turístico, en el movimiento, entonces se van a tener que tener que ir a la semana, no se van a tener que decir, se van a tener gente que viene de fuera, que tenga una expectativa de dos mil personas, ojalá se lo, y qué bueno que están los boletos moviéndose. Toda la información cartelera y nombres de los expositores en la página oficial de Emprenda.com. El evento tendrá sede en el Centro de Convenciones de Morelia. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. Y el Ayuntamiento de Morelia entregó en sesión solemne la condecoración al mérito juvenil dos mil veintidós como culmen de las actividades por el cuatrocientos ochenta y un aniversario de la fundación de esta ciudad. En sesión solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia realizó la entrega de la condecoración al mérito juvenil dos mil veintidós, reconocimiento que se otorga a jóvenes que desde su disciplina, campo de acción o labor han contribuido con el enriquecimiento de la sociedad moreliana. En este marco, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar hizo exhorto a los galardonados para que continúen esforzándose y que con su ejemplo logren inspirar a otros jóvenes, pues ante la crisis social en la que vivimos, es muy fácil caer en las drogas, el desánimo y la vagancia. Este mérito, esta condecoración que se entrega el día de hoy, no debe de ser solamente, solamente una distinción a estos jóvenes que hacen su esfuerzo todos los días, ya lo decía, por salir adelante, que se esfuerzan en distintas disciplinas, algunos por preparación académica, otros por servicio a la comunidad, por altruismo, por distintas luchas, por salir adelante a pesar de las dificultades generadas por alguna discapacidad. Todos jóvenes talentosos, pero decía, no solamente se entrega por ese esfuerzo, también se entrega para que los demás jóvenes vean en ellos un ejemplo a seguir, vean que sí se puede, vean que es reconocido el esfuerzo, debemos de arraigar en nuestra cultura que el esfuerzo es reconocido, que el esfuerzo es premiado, que el esfuerzo es digno de ser ejemplo. Derivado de la convocatoria abierta a instituciones y sociedad civil, se recibieron 80 solicitudes, a lo que la Edil consideró, la siguiente edición deberá emitirse con mayor plazo, toda vez que son muchos los jóvenes destacados en nuestra ciudad quienes son dignos de reconocimiento. Los condecorados en esta ocasión fueron En representación de los galardonados, Daniela Vieira Ruiz, mérito académico, habló de la responsabilidad que como jóvenes se tiene, pues cada individuo juega un importante papel en la sociedad, el cual tendrá repercusiones en el futuro. No hay nada tan dinámico, exuberante y energizante como la juventud. Es la juventud de nuestro país quien continuará ese legado y lo ayudará a alcanzar nuevas alturas de progreso. Nuestros jóvenes están llenos de energía desenfrenada, por lo que es crucial aprovecharla y darles la dirección correcta. Una nación puede alcanzar alturas ilimitadas y ser aclamada si canaliza esta energía de manera efectiva. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, con imágenes de Isaac Olivares, reportó Sarai Rangel. Este próximo jueves iniciarán los operativos en bares y restaurantes con el objetivo de poner orden en la ciudad, así lo confirmó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Aunado a ellos, emitió el reglamento a través del cual se podrá sancionar a los vecinos ruidosos. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, confirmó el arranque de los operativos que emprenderá la policía Morelia en coordinación con otras dependencias municipales, con el objetivo de poner orden a la ciudad. La zona de Bolivar García de León, teniente alemán, Juan Pablo II, el centro histórico. Vamos a estar dando la vuelta por todo Morelia. Los invitamos para que nos acompañen. A la par, la Comisión de Seguridad Ciudadana emitió el reglamento a partir del cual se sancionará a los vecinos considerados como ruidosos al rebasar los 60 decibeles al exterior del domicilio permitidos para la convivencia armónica. En ese sentido, la policía de Morelia se aproximará y emitirá una llamada de atención y recomendación al vecino que exceda este nivel. De recibir, se hará entrega de un citatorio para que se presente ante el juez cívico en un máximo de 72 horas. Las multas a las que se podrán hacer acreedores son desde los 481 hasta los 5.773 pesos y arresto de 24 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Las denuncias serán recibidas al número 443-11-35000. En ese sentido, el alcalde pidió la colaboración de la sociedad en general. Ya están todos enterados, ya hablamos, todos se han manifestado estar en la mejor disposición y bueno, pues necesitamos, insisto, el apoyo de los empresarios, de la ciudadanía y el gobierno para que nuestra ciudad esté ordenada y brille. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Imágenes Isaac Olivares, reportó Saray Rangel. El Ayuntamiento de Morelia buscará que la empresa que opere el nuevo relleno sanitario trate de manera adecuada los residuos sólidos, de manera que lo que pueda ser reciclable se reutilice y el relleno solo se llegue lo que ya no se puede aprovechar. Lo anterior ha unado a un programa para la generación de energías limpias. En tanto, aún continúa abierta la convocatoria correspondiente. Lo más importante es que los residuos sólidos en nuestra ciudad se traten de manera adecuada, que la basura se pueda reciclar, se pueda generar utilidades para mucha gente que se dedica a eso y que a un relleno sanitario puedan llegar únicamente lo que es difícil o lo que ya no se pueda reciclar. De igual forma, estamos apostándole a que se generen energías limpias por medio de las últimas tecnologías que hay ya en este momento. Y bueno, pues que participen empresas, primero que no sean improvisadas, que tengan experiencia, experiencia exitosa en otros municipios y que podamos ver que participen empresas, ojalá participen muchas empresas, y tengamos mucho de dónde elegir. Es momento de saludar a Héctor Mondragón con los detalles de la cultura. Aquí a las 8, Héctor, buena noche. Cambiamos radicalmente tema, querido Erich Serpa, muy buenas noches para ti, por supuesto, para el amplio auditorio de la radio y la televisión pública. Es un gusto saludarle, mi nombre es Héctor Mondragón, y en esta noche de martes yo le presento lo mejor de la información cultural. Así que comenzamos. El documental Michoacano, hijos de la calle, fue reconocido como mejor largometraje documental internacional. Esto en el Festival Internacional de Cine Baños de Agua Santa en Ecuador. Nuestra compañera Mayra Hurtado platicó con César García, productor, y por cierto, originario del municipio de Zacapu. Desde el año 2018, César García, estudiante de comunicación, inició a trabajar en un proyecto sobre el movimiento del graffiti en Zacapu, Michoacán. Pero al ver que era necesario también y estaba muy vinculado con las culturas urbanas, decidió abarcar en su proyecto la gran diversidad de actividades que se realizan en las calles. Con lo cual nació Hijos de la Calle. Amplíe más el documental en tratar de narrar la historia de las culturas urbanas. Empecé a hacer toda una investigación de campo, realicé muchas entrevistas. No se me dificultaba mucho el ingresar con los diferentes grupos urbanos, porque completamente conocí a todos. En este trabajo se busca mostrar la relación que tienen todos los movimientos contraculturales con el contexto social, cultural, político y económico, destacó el creador. Que al último es lanzar un tema de reflexión, un tema de esperanza. Como nosotros decimos, a muchos de nosotros la calle nos salvó la vida, a otros la calle les quitó la vida. Y era también dar ese... Hicimos un homenaje a todas estas personas que han fallecido dentro de las culturas urbanas, que se los llevó la droga, que se los llevó el crimen organizado, las peleas callejeras. O sea, todo este tema hicimos como un homenaje también a toda esta gente que ya no está dentro de nuestra sociedad y que tengan un talento muy grande. Este proyecto, que poco a poco fue creciendo y se convirtió en un documental, fue seleccionado como el mejor largometraje documental internacional en el Festival Internacional de Cine Baños de Agua Santa de Ecuador. O sea, competimos contra 20 documentales de muchas partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Suiza. O sea, fueron varios países que como que participaron. Pues ya de entrada nosotros, para hacer de todo lo que habíamos ya hecho, ya habíamos promovido, ya habíamos... Para nosotros, pues ya había sido un logro el hecho de haber ya llegado a esas instancias, ya que se presentara en otra parte del mundo. Pues nosotros, pues ya para nosotros ya era como que ya el de... O sea, lo logramos, ¿no? La verdad, pues soy sincero, no estaba como que en mis planes que pudiéramos ganar el concurso. Sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, pero también reconociendo que en otras partes del mundo pues también se están haciendo muy buenos proyectos. Pues sí que hay mucha gente muy talentosa y que, pues no, en la realidad pues tampoco era de que estábamos pensando en el que íbamos a hacer los... Para César, aún hay mucho por hacer. Se busca mover y difundir el documental en México, principalmente en instituciones educativas, para que así cumpla con el objetivo de hacer una reflexión de todo lo que acontece en las calles. Para la radio y televisión pública de Michoacán reportó Mayra Hurtado. Y ojalá que pronto este documental también se pueda ver, pues no solamente en la ciudad de Zacapu, también aquí en la capital michoacana, y por supuesto en el resto del interior del estado. Cambiamos de información. Desde Zacapu nos vamos a Zamora, y es que realizan la primera edición del Mercadito Eco-Vegano, esto en la capital mundial de los chongos. Con el propósito de inculcar una conciencia ecológica y una vida saludable, se llevó a cabo en la calzada Zamora-Jacona la primera edición del Mercadito Eco-Vegano, en el que se imparten talleres ecológicos, degustación de comida vegana con emprendedores locales y promoción al reciclaje. Así lo señaló Aidea Alfaro, directora de Protección Animal y Ecología en Zamora. Ya estamos muy contentos, yo creo que este concepto ya ha estado en ciudades más grandes, ahora lo traemos aquí en Zamora, pretendemos hacerlo crecer, obviamente ahorita son algunos expositores, cada día se van sumando más, pero sí la intención es inculcar esa conciencia ecológica, cuidar a nuestro medio ambiente y también el respeto hacia los animales. Siempre van a ser el último sábado y domingo del mes, de 10 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente y pues bueno, tienen la invitación abierta que nos visiten. Mediante esta filosofía de los veganos, se fomenta el respeto a los animales y el amor y respeto por la naturaleza. Se contó con stands de terapias holísticas, reciclado de electrónicos, de papel, joyería con materiales reciclados, adopción de mascotas y adopción de arbolitos, así como degustación y venta de consumibles veganos. Un gusto ver que cada día se van sumando más personas al estilo de vida vegano, que quieren darlo a conocer, que tienen esa conciencia de cuidar a nuestro medio ambiente y pues bueno, aquí ahora sí que están invitados todas las personas que quieran integrarse al mercadito ecovegano. Yo creo que es un lindo proyecto que no es la intención nada más de vender, de vender un producto, sino que trae esta filosofía del cuidado a nuestra madre naturaleza y que pues bueno, se tiene que aportar todo lo posible para hacer crecer el movimiento y crear, pues modificar estos hábitos de consumo que están pues dañando a nuestro medio ambiente. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Pablo Torres. Sin duda un nuevo estilo de vida, bueno, nuevo entre comillas, ya tiene la madre naturaleza y que pues bueno, se tiene que aportar todo lo posible para hacer crecer el movimiento y crear, pues modificar estos hábitos de consumo que están pues dañando a nuestro medio ambiente. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Pablo Torres. Sin duda un nuevo estilo de vida, bueno, nuevo entre comillas, ya tiene... Así es, muchísimas gracias, mi queridísimo Toy, así nos despedimos, gracias a ustedes amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanali. Vamos a pausa. Y después de esta pausa tenemos más información para todo el estado de Michoacán. ¡Gracias! 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 Todo el sistema al pueblo. ¡En serio! Nuestra obligación es mirar al futuro, imaginar el futuro de México, definir el futuro... Todo el sistema al pueblo. ¡En serio! ...en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Gobierno de Michoacán. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira. Muebles Interiorismo. De la televisión actual lo que no me gusta son las famosas películas o series que pagan en la noche de narcos. No me gusta nada esa de la programación. Podemos que inventan cultura, deportes, música, otra cosa. Le agradecemos que continúe con nosotros aquí en su noticiero a las 8. En este momento me enlazo vía telefónica con Sergio Adem, él es delegado del Infonavit en Michoacán, a quien saludo con muchísimo gusto. Sergio, buenas noches. Vamos a platicar sobre esta entrega de reconocimientos a empresas responsables. Sí, Geraldina, muchas gracias por este espacio. Y fíjate que esta mañana en la Casa Michoacán estuvimos reunidos con diversos representantes de empresas, dueños incluso, varios de ellos de empresas, y presidentes de cámaras, entre ellos el presidente de la economía empresarial, Raimundo López, quienes nos acompañaron a hacer la entrega de reconocimientos a lo que le llamamos nosotros empresas de 10. Empresas de 10 es, Geraldina, un reconocimiento que el Instituto da a todas aquellas empresas que han sido responsables y puntuales en el pago de las aportaciones de los trabajadores que trabajan con ellos. Esto no es poca cosa, significa mucho porque los trabajadores pueden adquirir sus créditos cuando una empresa es responsable y pueden pagar las aportaciones, las amortizaciones de sus créditos, es decir, el pago de las mensualidades de los créditos de las empresas de manera puntual cuando está reportando o enterando al Instituto estos pagos que son su obligación que se retienen al trabajador. Y ello, no debe de ser más que un reconocimiento también, no solamente hay que, digamos, como el que está autónoma, pues, está acicateando, digamos, permíteme usar el término coloquial, a las empresas, sino también reconocerlas cuando hacen estos esfuerzos y sobre todo en estos tiempos de crisis que pasaron en estos años, en estas fechas anteriores. Así es, Sergio, pues, sin duda, pues, es reconocer a estas empresas que permitan también a los trabajadores aplicar estos créditos como el que ya también platicamos hace algunas semanas para la compra de terreno, Sergio, esta posibilidad que tienen los trabajadores, ¿no? Sí, eso se puede hacer, por supuesto, a partir de que las empresas hagan estos pagos de manera puntual. Fíjate, Gerardina, déjame darte unos datos y permítame que siga con el tema en empresas de 10. Claro. Tenemos 37 mil empresas en Michoacán, 37 mil que son aportantes hacia el instituto. Esas 37 mil empresas, 15 mil fueron empresas de 10. Es decir, 13 mil empresas que fueron absolutamente responsables en sus pagos, las que no, pues, tuvieron a lo mejor algún momento de retraso, pero que de cualquier manera hoy tenemos identificadas al 97 por ciento de las empresas michoacanas como que están cumpliendo con sus pagos. Pueden tener retrasos, no quiere decir que no están pagando, por lo tanto, quiero decirlo con todas las letras, las empresas michoacanas son responsables y son muy pagadoras de las obligaciones que tienen con la seguridad social. Y eso es motivo de reconocerse y también agradecer a nombre de los trabajadores que están ahí. así es, Sergio Adem, delegado del Infonavit, pues, muchísimas gracias por esta intervención y nos escuchamos pronto. Gracias, Edina, muchas gracias a usted por eso. Gracias, vamos a con Eder, Eder Ávila y la información deportiva. Gracias, Yera, te saludo con muchísimo gusto al igual a toda la gente que nos acompaña en esta edición de A las 8, bienvenidos. Los trabajadores están ahí. Así es, Sergio Adem, delegado del Infonavit, pues, muchísimas gracias por esta intervención y nos escuchamos pronto. Gracias, Edina, muchas gracias. de todo. Gracias. Vamos a con Eder, Eder Ávila y la información deportiva. Gracias, Yera, te saludo con muchísimo gusto al igual a toda la gente que nos acompaña en esta edición de A las 8, bienvenidos. Con él no tuvimos bronce, entonces, hemos tenido participación internacional, Marcos Arroyo también tuvo medallas en Corea. Tras la experiencia y el gran sabor de boca que les dejó obtener las precios internacionales, se reportan listos para lo que serán los Juegos Nacionales con ADE 2022 que se llevarán a cabo del 6 al 10 de julio en Culiacán, Sinaloa. Además, Yereni fue convocada por la Federación Mexicana de Este Arte Marcial para integrarse al equipo tricolor que intervendrá en el Campeonato Mundial que se llevará a cabo del 2 al 7 de agosto en Bulgaria. Con estos logros, la Arte Marcialista de la categoría juvenil se encuentra un paso de ser parte del equipo azteca que intervendrá en el Campeonato Panamericano de Taekwondo a desarrollarse en el mes de julio próximo en Costa Rica. En tanto, también le comento que ya todo está listo para que este jueves inicie en Morelia el Campeonato Nacional de Atletismo Mayor donde los michoacanos buscarán su pase al Mundial que se celebra en Estados Unidos. En Michoacán tendrán los Spikes de Natalie Mendoza, Luis Tello y Farid Negrete la gran posibilidad de conseguir uno de los boletos disponibles rumbo al Campeonato Mundial con sede en los Estados Unidos después de que Morelia sea el máximo escaparate del atletismo en México con la celebración del Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se realizará del 2 al 5 de junio en la pista Ernesto Canto del Complejo Deportivo Bicentenario. Bajo la tutela del entrenador michoacano Joel Arturo Martínez de la Escuela de Atletismo Satopec Natalie Mendoza entra en acción en la prueba de los 3.000 metros Triple Chase en lo cual ostenta el primer lugar en las dos últimas ediciones de la Justa de Carácter Nacional 2019-2021 además de Luis Tello y Farid Negrete quienes colgaron el metal dorado en 2021 como parte del equipo de relevo 4x400 en el estado de Querétaro. El Campeonato Nacional de Atletismo Mayor 2022 abrirá la hostilidad a partir del próximo jueves 2 de junio con la prueba de los 20 y 35 kilómetros de caminata en un circuito trazado en el Centro Histórico de Morelia donde se contará con la asistencia de los hermanos Eber e Isaac Palma mientras que del 3 al 5 del mismo mes la actividad se traslada a la pista de Ernesto Canto del Complejo Deportivo Bicentenario en la cual en jornadas de mañana y tarde se realizarán pruebas de pista y campo donde estará presente Diego del Real el reconocido mexicano lanzador de martillos calificarán a la justa mundial en Oregón Estados Unidos del 15 al 24 de julio del presente año exclusivamente los tres primeros lugares de cada prueba en las ramas femenil y varonil con base en la marca requerida la ceremonia se tiene prevista para el jueves próximo alrededor de las 16 horas previo al inicio de la caminata bueno pues ahí están los detalles de la información gracias por acompañarnos en esta edición de a las 8 la invitación a que no se pierda ecos del quinceol día de mañana de 3 a 4 de lunes a viernes todos los días para mayor información del deporte michoacano y sobre todo también para conocer los detalles del Atlético Morelia las altas y las bajas del equipo canario de cara a la próxima edición de la liga expansión pausa y volvemos seguimos platicando aquí en noticiero de a las 8 bienvenidos y bienvenidos a tabú tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad a ver a ver levanta es que estás casi de todo el cuerpo si no porque engañarían a Jennifer López o sea con ese trasero seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe todo el sistema al pueblo recuerda a ver recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos come balanceado y toma agua con fruta natural haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud para que seas feliz toda la vida únete al equipo de la alimentación saludable ¿sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? las de autobuses restaurantes hoteles ¿lo ves? las empresas son parte importante de nuestra vida además generan 8 de cada 10 empleos somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor voz de las empresas consejo de la comunicación diseño confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira muebles interiorismo que gusto que siga con nosotros aquí en su noticiero a las 8 vamos con la información cultural y Héctor Mondragón gracias Gerardina muchísimas gracias por continuar con nosotros amigos de la radio y la televisión pública seguimos con esta segunda y última parte de la información cultural de esta noche de martes así es que comenzamos moda, música y arte estarán presentes en la exposición Latidos del Ser del artista visual Belia Torres en conjunto con el productor Enrique Pointelin la información Latidos del corazón es una colección de la diseñadora moreliana Belia Torres que presentará el próximo sábado en importante lugar de la capital michoacana una presentación combinada con música realizada por el productor moreliano Enrique Pointelin que dirige el proyecto Skydance es una combinación entre la música y la interpretación que yo pude hacer del trabajo de Enrique a lo largo de todos los años que tengo de conocerle es una interpretación muy personal tomé varios elementos que él utiliza para hacer su música la pandemia influyó mucho en el proceso creativo para ambos artistas destacaron en el trabajo colaborativo fue principal para esta muestra en conjunto la pandemia la pandemia fue muy dura para todos en especial este bueno hablo yo de mi rubro que es la música fue pues difícil en el sentido de que no hay eventos no podías hacer cosas gracias a la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto entonces este este es el ejemplo de de como un encierro una pandemia una desgracia puede terminar en un final feliz la cita será el próximo sábado 4 de junio en punto de las 18 horas en la avenida Enrique Ramírez número 200 de la colonia Las Américas imágenes Juan Carlos Contreras para la radio y televisión pública de Michoacán Jorge Mora Díaz de León lista la información cultural nombre es Héctor Mondragón vámonos del otro lado del estudio contigo mi querida Gerardina muchísimas gracias mi queridísimo Toy sin descuidar funciones y con recursos propios fueron los viajes del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para acompañar a las contendientes a la gubernatura de algunos estados yo no niego la cruz de mi parroquia y yo soy morenista soy de Morena orgullosamente tenemos de pie presumir soy obradorista y fui a apoyar a mis compañeras fui a Aguascalientes nos fuimos por tierra de ahí volamos directo al aeropuerto internacional de Cancún y nos trasladamos vía terrestre a Tumul ahí fue el primer mitin el día domingo regresamos el lunes temprano a la Ciudad de México que por cierto cerraron el aeropuerto como una hora de Cancún pero llegamos a tiempo a la reunión con Zoe Robledo justo a tiempo como siempre entonces los vuelos fueron comerciales de aerolíneas comerciales los dos vuelos el gobernador de la entidad hizo un llamado a la comunidad de Urapicho para que sigan el debido proceso para registrarse como autogobierno y acceder así a un mayor recurso no está bajo el régimen de autogobierno ni de presupuesto directo no está en esa categoría yo invitaría a Urapicho a que regularice su situación porque hay un convenio de hace años con el ayuntamiento de paracho pero no está bajo el régimen de autogobierno no hay que confundir cuál es el tema de esta situación a Urapicho en términos entiendo que en base a ese convenio de mutuo entre el ayuntamiento y Urapicho le dan algo así como 6 millones de pesos si Urapicho estuviera bajo el régimen de autogobierno eso es lo que le correspondería 6 millones ellos estaban exigiendo más aquí hay una situación si todas las comunidades de paracho aquí tenemos el dato estuvieran en autogobierno o tuvieran esta situación le tocarían por ejemplo tiene Aguiran Aranza Arato Charanástico Nurío Pomacorán Quinceo y Urapicho y cada una de estas comunidades recibiría una cantidad específica en base a la población que se tiene y bien lo comentábamos al inicio de este espacio informativo lo ocurrido el día de hoy en las instalaciones de este medio público de comunicación alrededor de las 18 horas a las 6 de la tarde en las instalaciones del sistema michoacano de radio y televisión el día de hoy ocurrió un incendio el siniestro alcanzó la bodega donde se resguardaba el archivo así mismo alcanzó a dos unidades la unidad satelital y una camioneta de carga modelo RAM fueron afectadas no se registró ningún daño mayor todos los trabajadores resultaron ilesos y las pérdidas solo se remiten al archivo cabe mencionar que la videoteca y fonoteca se encuentran a salvo en la bodega localizada en el estacionamiento solo se encontraban papeles y material mínimo de escenografía los bomberos municipales y protección civil del estado apuntan a que es probable que una falla eléctrica haya sido la causante los vecinos y lugares aledaños a las instalaciones están fuera de peligro y el incendio ha sido controlado el sistema michoacano de radio y televisión continuará con sus transmisiones de manera normal y le recuerda a la ciudadanía que nuestro compromiso con la información y la generación de contenido sigue vigente hoy más que nunca todo el sistema al pueblo es también la postura oficial de este medio público de comunicación y con esta información nos vamos así es muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado cuídense mucho de comunicación de comunicación